Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo les traeré otra partida en la serie de ajedrez comentado. Bueno, procedamos a encontrar un rival y acuérdense de suscribirse al canal si les gusta este tipo de contenido y de dejar un like en el video, ya que eso ayuda al canal a crecer. Bueno, aquí comenzamos con una inglesa y hemos transpuesto a un gambito de dama. Esto es una de las variantes más clásicas, bueno, y él aquí, esto es una semislava básicamente. Transpone una semislava, pero imagino que está buscando una Cambridge Spring. Y no, ya estamos en variantes clásicas del gambito de dama. Bueno, aquí nos estamos desarrollando, traemos la torre a una potencial columna abierta, la dama también, y aquí el problema es que yo cuando juegue al fil a d3, él capturará en c4. Bueno, entonces aquí la pregunta es, ¿tomamos o jugamos al fil d3 y dejamos que nos gane un tiempo? Yo creo que al fil d3 es la línea principal, y él obviamente cuando mueve el al fil toma un tiempo y captura. Bueno, aquí tomaremos, tenemos el chance de tomar el caballo y jugar esta posición. Pero yo simplemente me voy a enrocar, termino mi desarrollo, y veremos. Él obviamente va a tratar de romper con c5 o con e5, son sus rupturas principales. Yo le voy a jugar caballo de 5, freno este y tenía el chance de sacar un centro fuerte. Entonces ahora amenazo su caballo, y quizás tengo ideas de ataque contra su flanco de rey, porque este peón hace buena labor en separar el tablero. Y ahora yo juego d4 para un d3, y aquí tengo ideas como f4, f3, h3, y el ataque fluye más o menos. Si caballo c5, el caballo creo que seguiría un poco de la defensa. Yo simplemente jugaría mi dama a g4, seguiría de f4, lo más seguro. Entonces él tiene que jugar rápidamente. Bueno, se ha jugado, no creo que haya mucho por su posición. Y aquí hay que ver cómo jugamos. Este caballo entra fuerte a las casillas negras de él. Por eso yo voy a jugar dama a g4 para traer mi caballo a este f6. Bueno, él aquí no está amenazando nada. Simplemente el caballo defiende la casilla f6, pero bueno, yo hasta quizás tendré planes de sacrificar una torre en d5. Porque creo que ese caballo va a valer mucho más que lo que puede llegar a valer mi torre. Bueno, yo creo que lo haré. Voy a jugar con torre c5 y voy a sacrificar. Jugaremos de esta manera. Lo voy a preparar un poco mejor con f4. Me estoy dejando el peón. Pero bueno, en vez de sacrificar la torre de c5, vamos a decir que estamos sacrificando la torre de f1. Bueno, jugamos. Y tomamos de alfil. Vamos a tomar de alfil. Y bueno, ahora tenemos la casilla f6 para nuestro caballo. Me imagino que quiere jugar con b6 para jugar c5 y desarrollar su alfil por la diagonal. Yo voy a jugar de esta forma. Y creo que, bueno, es una posición que el negro tiene que tener mucho cuidado. Este caballo puede valer más que una torre. Fíjense cómo mis piezas pueden pasar rápidamente al flanco de rey. Y quizás este alfil hace buena labor en defender a mi rey en la última fila. Por si acaso él llega a meter piezas para atacarme. Y bueno, aquí lo hemos puesto a pensar. Bueno, caballo acá. Ahora yo creo que g4 es fuerte jugada. Aunque primero voy a jugar dama h3. Dama h3, amenaza directa. Y aquí dama h4. Dama h4 con amenaza de torre h3. Y por eso es lo que digo. A torre. Ok. Yo voy a jugar. Tengo un interesante caballo por torre por dama f6 jaque. El rey tiene que defender sus peón. No sirve por poco. Por poco no está sirviendo. Pero ya estamos viendo idas en la posición. ¿Qué pasa si torre h3? Torre h3. Él jugaría h5. Y yo puedo jugar g4. El peón de f cae. Wow. Está interesante la posición. Me gusta esta jugada. Ay, qué mal que no tenemos tiempo para pensar. Bueno. Torre h3. Y aquí creo que voy a sacrificar y ya. Y ver qué pasa. Jaque. Y lo vamos a tratar de matar. Yo creo que esto es mate. Pero quería buscar la mejor manera de hacerlo. Y el rey va a encontrar refugio suficiente en h1. Y bueno. Aquí ven como la dama hace labores. De otro mundo. O sea, descorta todas las casillas del rey. Y no le damos chance a que se defienda. Bueno. Creo que aquí ya no hay mucho que pueda hacer nuestro rival. Estará viendo. Bueno. Esto es mate. Después de. Para ver. Jaque. Única y mate. Jaque. Única. Y mate. Bueno. Aquí dimos un mate. Y hemos ganado la partida. Bueno. Veamos esta partida que en verdad estuvo muy entretenida. Aunque haya dejado ahí un. Una calidad. La calidad que no quería. Pero sí estaba dispuesta a sacrificarla por el caballo. Bueno. Un gambito de dama. Aquí estamos con esta variante. Clásico. Él está tratando de aguantar. Capturar en el peón. Hasta que yo saque mi alfil. Para que tome y pierda un tiempo. O sea, mi alfil tuvo que jugar dos veces. O medio tiempo. Se le dicen medios tiempos. Bueno. Aquí. Jugué alfil de tres. Él capturó. Y bueno. Al capturar. Sí. Perdió un tiempo. Pero. Quedó con espacio. Espacio que es una ventaja duradera. Bueno. Caballo de cinco. Aquí cambiamos las piezas. Y yo simplemente me enroqué. Terminé mi desarrollo. Y él todavía tiene que averiguar. Qué hacer con su alfil de C8. Por eso aquí el blanco está ligeramente mejor. Caballo de cinco. Y juegué con caballo de cinco. Caballo de cinco con la idea de que si trata de romper con C5. Simplemente yo voy a aguantar mi peón. Y voy a tener un peón de a mis lados. Pero con muchos tiempos de más. Y si captura. Como hace en la partida. Este peón me va a ayudar a un ataque. Y a debilitar sus casillas. O su enroque. Porque voy a atacar el caballo de F6. Que es el mejor defensor del enroque. Y al él mover. Voy a poder reubicar mis piezas. Y ya tenemos fuerte ataque. Y este caballo en verdad tomó la peor ruta. Ya que ahora no es parte de la defensa del rey. Bueno, aquí jugó G6. Estamos amenazando. Dama por H7. Seguido de Dama H8 mate. G6 evita. Y aquí Dama G4. Para ya como ya dijimos. Reubicar este caballo. Cayo D5. Cayo E4. Y aquí la computadora manda al negro a jugar F5. Y yo estaría muy feliz jugando esta posición. Porque cambiamos una ventaja dinámica. Que era el ataque sobre el rey. A una ventaja estática. Ahora contamos. Con una estructura de peón mala del negro. Y un alfil malo. Pero ya no tenemos ataque. Entonces sería una transformación de la ventaja. Bueno, alfil D7. Y aquí caballo D6. Se podía meter. Comenzar a meternos en las casillas de él. ¿Qué es lo que pasa? Que yo quería más que todo atacar. Pero esta posición con este caballo. También era de considerar. Dama G3 es para defender este caballo. Por si acaso trata de minar el caballo. Siempre tengo un rayos X defendiendo a mi caballo. Pero bueno, era de considerar. Lo que pasa es que yo fui con esta idea. Que yo dije, no, yo sacrifico y gano. ¿Entienden? Pero aquí F4, mala, 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 mala. Pero veamos qué hubiera pasado si, digamos, dama H3 y me hubiera jugado, por ejemplo, B6. ¿Qué hubiera pasado si yo sacrifico? Bueno, no, aquí no. Elfil está en H. Tengo que ubicar mi dama en una casilla adecuada, digamos, B6. Y no sé si esto funciona en esta posición. Tenía que prepararlo, pero quizás, eventualmente, tendría que jugar un F4 y preparar. No estaba tan fácil como yo lo pensaba, porque hay algunas tácticas en la posición. Pero bueno, fíjense que en esta posición y todo, la computadora da un 1.8 o 1.9. Está cambiando a 2. Al favor del negro, pero el negro tiene que tener mucho cuidado. Veamos, aquí. Y bueno, ya después de alfil E8, vean qué tan difícil era de equivocarse. Aquí tenía que jugar con torre H8 y aguantar la posición. Alfil E8, igualdad, 0.0. O sea, ya aquí el negro, el blanco, después de dama H3, la computadora está diciendo que esto es tablas. Y vean esta variante bonita que había, dama por H3, rey por, y después de jaque, rey G7. Es un jaque perpetuo. Y serían tablas. Bueno, entonces ya existía una táctica con dama por H6. Y él juega dama B4, que mala jugada. Ahora posición completamente ganadora después de torre H3. Y aquí encontramos la jugada correcta, pero... Bueno, ya después de simple vista se ve que se gana. Pero no sé por qué dudé de mí del ataque. Después del caballo por, pero sí se ganaba simplemente. Entonces sí, fíjense que aquí, obviamente, F4 jugada muy mala. Aquí ya tenemos ventaja de dos puntos. El ataque se ve que va a llegar lentamente. Quizás la torre puede pasar de esa forma. Para que se den cuenta a lo que estábamos tratando de jugar. Pero este caballo era muy fuerte. Lo que pasa es que yo fui muy... Quería llevar a cabo este plan. Pero el plan con caballo de H6 se veía mucho mejor, más factible. Y no teníamos que jugar para un ataque. Pero bueno, espero que les haya gustado la partida. Después de este lindo ataque con sacrificio de caballo. Y este mate. Que les haya gustado. Que la hayan disfrutado. Y que no se olviden de dejar un like en el video. Y de suscribirse al canal. Bueno, los estoy viendo en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!